Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Bueno, esta noche el vídeo que voy a hacer va a ser bastante distinto al que llevo haciendo habitualmente aquí en el canal sobre críticas de películas. Últimamente hemos comentado las series de Agatha Christie como La señorita Marple o Hércules Poirot. Os he expresado mi opinión sobre el corte de Zack Snyder. Pero esta noche vamos a hablar de, no en realidad, de la filmografía de todo un director, sino sólo de algunas películas de un determinado director. Unas películas que yo creo que han marcado un antes y un después en la historia de Hollywood, en lo que se refiere a su calidad, en lo que se refiere, digamos, a su polémica, en lo que se refiere a sus premios, a lo que se refiere a sus éxitos y también debido, hasta cierto punto, hasta a sus fracasos. Esta noche os voy a hablar de Peter Jackson y os voy a hablar de las películas que ha hecho para la Tierra Media, como son las dos trilogías del Señor de los Anillos y del Hobbit. Lo que ocurre es que no va a ser un vídeo en el que yo exponga directamente, digamos, pues todas sus excelencias o todas las cosas que me parezcan bien o que me parezcan mal. Para eso ya están los vídeos directamente de las críticas que yo subí en su momento y que podéis verlas aquí en el canal, aunque me refiera en muchos momentos a algunos de ellos o a momentos en el que yo haya comentado cosas que vienen en estos vídeos. Aquí en YouTube hay una gran corriente de gente que lo que quiere es proteger o, digamos, hacerse muy fanático o, por lo visto, ya no proteger sino, ¿cómo lo diría yo?, sino encumbrar a un director de cine para que este director vaya subiendo peldaños en su carrera cinematográfica y que pueda, pues, continuar en dicha industria, que es una industria realmente muy complicada. Hollywood hoy en día se está convirtiendo realmente en, bajo mi punto de vista, se está convirtiendo últimamente pues en una especie como de circo, ya os digo, de actividad, nunca mejor dicho, valga la redundancia, muy circense. La Disney lo está acaparando absolutamente todo. Ya lo sabéis que absorbió la Marvel Productions en su momento, absorbió también la 20th Century Fox y ha absorbido una serie de productoras y seguro que no serán ni muchísimo menos las últimas en absorber por parte de la productora, de la productora del ratón, del ratón Mickey, para crear más, digamos, más comercio, para crear más películas, digamos, casi incluso, yo diría, vacías de contenido y hacernos ir al cine única, exclusivamente, para ver en bucle una y otra vez la misma película. Es decir, que nos estén vendiendo constantemente la misma película y que mucha gente, mucha gente, no quiero decir, con criterio o sin criterio, eso ya es cuestión de gustos, vayan a ver sus películas una y otra vez. Cuando la Disney ha estado estrenando películas, por ejemplo, como El regreso de Mary Poppins, por ejemplo, que era una secuela, pero también muy remake de la original, nos dio una notable película, pero evidentemente nos quiso vender prácticamente el mismo producto que ya nos había dado en 1964. De todas las películas que ha hecho la filmografía de Disney en los últimos años, para mí la más interesante ha sido, que la comentaré aquí en el canal, al encuentro del señor Banks, que narra la historia que tuvo Walt Disney con Pamela Travers, que era la escritora de las novelas de Mary Poppins, para intentar llevar a la gran pantalla, pues evidentemente, este personaje. Pero no a través de un musical, aunque finalmente lo consiguió. Pero últimamente yo os digo que Hollywood, y ya obviando un poco lo que digo de Disney, se está convirtiendo, digamos, en una fábrica, digamos, de películas, pero que tienen, para mi gusto, muy poca personalidad. Solo se pueden contar, o yo diría que se pueden contar hoy en día con los dedos de una mano, los directores que están aportando algo realmente novedoso dentro de lo que son las paredes de Hollywood. Directores como Christopher Nolan, directores como, evidentemente, con su productora particular, Steven Spielberg, de una manera, digamos, ya casi cuasi independiente, como Martin Scorsese, que ya se apasaba a Netflix, ni siquiera ya Woody Allen, Woody Allen puede casi ya distribuir sus películas, tuvo un conflicto con Netflix que llegó incluso a, digamos, a los, por así decirlo, a los juzgados. Es decir que, poco a poco, yo creo que Hollywood se está muy afianzando, ya no, digamos, a lo políticamente correcto, sino que está tomando una serie de parámetros que yo los definiría como sota, caballo y rey, y que de ahí no te debes de salir. Es decir, que a mí la impresión que me da Hollywood hoy en día es que cualquier director llega con una idea nueva y esa idea, si se sale un poco de los cánones establecidos en ese momento, unos cánones sociopolíticos, pues la verdad es que le echan para atrás completamente su proyecto. Ya sé, ya creo que nos podemos ir olvidando, por ejemplo, de aquella etapa de entre los años 2000-2010, donde tuvimos las películas de Matrix, la serie de Harry Potter, es decir, una serie de sagas que han aportado muchos beneficios, evidentemente, a las arcas de Hollywood, pero que también habría hasta cierto punto una libertad creativa. Pero si había ya entonces poca libertad creativa, yo creo que ya, de por sí ya, la libertad creativa se está coartando muchísimo. Del director que os voy a hablar esta noche, evidentemente, ya os he dicho que es de Peter Jackson y de las seis películas que hizo basadas en la Tierra Media y que yo creo que son, independientemente de la opinión que tengamos cada uno, un exponente, un exponente de lo que un director quiere hacer como proyecto cinematográfico, es decir, un director con muchísima ilusión por llevar a cabo un proyecto cinematográfico en donde lo dé absolutamente todo por hacer la mejor película posible sin que los grandes estudios les tengan que estar diciendo constantemente lo que tiene que hacer o que le estén imponiendo una serie de directores o una serie de elementos que él no esté contento con ellos y que tenga, por así decirlo, que tragar con ellos. Como vosotros sabéis, muchas veces las grandes productoras que tienen un gran poder en la industria del cine que pretenden hacer una película buscan un director para la realización de un film determinado con un guión. Pero no le dan libertad creativa o limitan mucho la libertad creativa la libertad creativa de este director debido, pues ya os digo, a asuntos económicos, sociales, políticos, etc. Muchísimos en general. Hoy en día son muy pocos los directores que en Hollywood se puede decir que pueden realizar la película que prácticamente les dé la gana. Uno de ellos es Steven Spielberg que fundó la Amblin Entertainment que luego la complementó con la Dreamworks y que puede él hacer la película que quiera porque sabe que tarde o temprano su película sea un éxito o un fracaso va a generar grandes cantidades de dinero y que Spielberg hoy en día es símbolo prácticamente de riqueza en taquilla. O por ejemplo, un problema muy paradigmático como el de Stanley Kubrick. Las películas de Stanley Kubrick, las últimas como Ice White Shad o como La chaqueta metálica no fueron unos grandes y estrepitosos éxitos de taquilla. Pero Stanley Kubrick lo que aportaba, por así decirlo era un determinado prestigio a la productora porque era Stanley Kubrick. No porque sus películas fueran un gran éxito en taquilla como lo pudieran ser una película de Los Vengadores ni muchísimo menos, sino que aportaba prestigio. Pero ese prestigio que han querido las productoras de Hollywood hoy ya no lo quieren. Ya no quieren un director que lo que hagan es querer tener un prestigio determinado porque ese director sea muy bueno o porque haya ganado muchos premios. Sino lo que quieren son cantidades indecentes de dinero. La prueba está, por ejemplo, en las películas de La Guerra de las Galaxias las cinco que hemos tenido últimamente en los últimos tiempos. Yo no he sido de las que las he puesto a parir ni muchísimo menos pero no me parecen unas películas que estén a la altura de los clásicos de los 70 y de los 80 es decir, de la trilogía original. Son películas únicas exclusivamente de entretenimiento y hay la diferencia entre los productores de los años 70 y 80 y los productores de hoy en día de Hollywood. A Peter Jackson yo creo que le dentro de lo que es su filmografía y dentro de lo que es la elaboración de estas películas que ahora vamos a comentar un poquito aspectos cinematográficos y extracinematográficos sobre todo extracinematográficos le está pasando un poquito lo mismo. Peter Jackson cuando llegó, por ejemplo, a la Miramax y cuando se recorrió Hollywood entero para encontrar financiación para su trilogía o mejor dicho para las dos películas del Señor de los Anillos tuvo grandes dificultades porque él lo que quería era realizar un proyecto que él amaba profundamente. Peter Jackson ama profundamente todo lo que es la novela lo que son los relatos de Tolkien. Entonces lo que no quería era que viniera un productor y le limitara el proyecto constantemente. Por eso tuvo que decirle a la Miramax después de que se limitara todo aquello a una sola película porque el presupuesto se estaba desorbitando por eso dijo que no. Entonces tuvo que buscarse ya otra productora como fue la Columbia Pictures junto con la TriStar y lo que dijeron fueron no hacer dos películas sino tres. Mucho mejor para él podría ampliar el, por así decirlo, ya no solo el legado sino también todo el mundo de Tolkien y por lo tanto él dar mucha más rienda suelta mucha más rienda suelta a todo lo que es es el gusto por la Tierra Media que él ha tenido amarrodada en su queridísima Nueva Zelanda. Esto es una suerte que no todos los directores hoy en día tienen en Hollywood. Lo que pasa es que Peter Jackson en ese momento se lo jugó todo a una carta. Es decir, yo sé que esto puede ser un éxito o puede ser un fracaso pero me lo voy a jugar todo a una carta. Es decir, si es un éxito me haré de oro y podré hacer las películas que yo quiera. Si es un fracaso directamente ya me puedo olvidar del cine porque el Hollywood es así. No, como os diría yo, Hollywood no perdona los fracasos y sobre todo cuando son de grandes producciones. Cuando Mark Ordersky uno de los productores de la Tri-Stark o de la o lo de la Columbia Pictures lo que le dijo fue adelante él se llevó todo el equipo e hizo todo lo posible en esas tres maravillosas películas que todos conocemos para hacer tres grandes films tres grandes peliculones que yo considero que es para mí para mí y con permiso del padrino la mejor trilogía de películas de la historia del cine a mí las del padrino me gustan considero que son buenísimas pero tienen unas carencias narrativas y unas carencias de ritmo que por bajo mi punto de vista Peter Jackson consiguió en sus films eso es uno de ellos ya sé que si queréis tirarme tomates cierrarme todo lo que queréis pero es mi opinión y así lo quiero expresar cuando tuvo tanto éxito para Peter Jackson se le abrió se le abrió prácticamente el cielo y tuvo la oportunidad la oportunidad de realizar ese proyecto tan ansiado que fue el King Kong que era su película favorita ¿y por qué digo que era su película favorita? porque Peter Jackson ya mi manera de defenderle no es porque haya elaborado una serie de películas que a mí me gusten sino porque tiene una manera de narrar de narrar el cine que no tiene absolutamente nada que ver con los cánones establecidos hoy en día hoy en día si os dais cuenta las películas son todas muy rápidas en lo que es el ritmo montajes estrepitosos los planos duran poquísimo tiempo prácticamente segundos las tramas si son enrevesadas el director muchas veces se pierde por completo en lo que es en lo que es en el guión establecido y te formas un cacao mental tremendo el ejemplo más paradigmático es el ascenso de Skywalker que llega un momento que estás perdido por completo y eso que es JJ Abrams un director hasta cierto punto vanagloriado por los críticos y por las productoras de Hollywood pero el cine de Peter Jackson no es así Peter Jackson se ha criado junto digamos es mucho más joven que es Steven Spielberg Peter Jackson tiene cincuenta y pico años no tiene setenta y tantos como Spielberg podría ser prácticamente el hijo de Spielberg se puede decir así pero apostó Peter Jackson por un tipo de cine narrado de una manera completamente distinta su película favorita es el King Kong de 1933 él lo ha dicho mucho es decir una película clásica en el más amplio sentido de la palabra es decir una narración que no va a altibajos una narración donde los personajes están perfectamente definidos una narración donde nos enteramos en cada secuencia lo que está ocurriendo y lo que ocurre es consecuencia de lo que va a ocurrir en la siguiente y lo que ha ocurrido en la anterior para que todo vaya en una progresión lógica y que el espectador evidentemente pueda seguir la trama de un modo más fácil y no solo un tipo de espectador toda clase de espectadores hay cuantas películas actualmente hemos visto que pretenden ser de cualquier tipo de género pero claro nos perdemos muchas veces en la trama porque decimos aquí el director ha querido ser tan surrealista ha querido ser tan sumamente Alfred Hitchcockiano o David Lynchiano que nos hemos perdido por completo en la trama por ejemplo la película de terror Hereditary que yo la primera vez que la vi contemplo de que es una película notable en algunos aspectos pero argumentalmente es un caos porque pretende decirnos una cosa pero es excesivamente ambigua es decir hay directores que le dan un carácter de ambigüedad muy difícil de sustraer por parte del público no todos pueden ser Alfred Hitchcock o David Lynch no todos tienen digamos el talento para expresarnos la ambigüedad en determinados personajes pero siempre con una característica pero Peter Jackson no es de ese estilo Peter Jackson es un director que siempre ha presentado a sus personajes siempre ha planificado sus secuencias de un modo totalmente clásico por eso es una narrativa es muy muy llevadera por eso son películas que te gusten o no te gustes son debido al montaje muy fluidas las seis que ha hecho sobre la tierra media os voy a poner un ejemplo muy claro pero muy claro por ejemplo comparado por ejemplo con una película que yo vi hace poco de John Ford que se llama Pasión de los Fuertes por ejemplo cuando en la escena de la comunidad del anillo vemos que la comunidad ya ha salido de Rivendell ¿cuáles son los primeros planos que nosotros estamos viendo? pues la comunidad avanzando sobre un sendero sobre el bosque sobre una planicie es decir un plano general lo que llamamos un plano general cuando en Pasión de los Fuertes una película del oeste de John Ford con Henry Fonda sobre el duelo en el Ok Corral vemos al principio un plano general cuando los hermanos Herb y Herb llegan al pueblo es decir al pueblo de Tumston en donde están pues el salón donde están pues las las cantinas donde están las salas de juego plano general luego vemos como directamente pasamos a planos medios para presentar a una serie de personajes esa secuencia donde sale Gandalf donde salen los hobbits con los ponis y que la ¿cómo se llama esto? y que la comitiva termina con Boromir y con Aragorn al final concluyéndolo cuando en Pasión de los Fuertes nos vamos después de ese plano general vemos a Henry Fonda a Warbond como entran en el pueblo de Tumston también en un plano similar en lo que se refiere a plano medio y luego directamente directamente en la comunidad del anillo después de todo eso ¿qué secuencia nos encontramos? cuando ya está la comunidad comiendo están todos apartados Legolas está vigilando cuando aparecen los cuervos allí pero ¿cómo está resuelta esa secuencia? a planos generales vemos mejor dicho a primerísimos primeros planos primerísimo primer plano de Gimli diciendo a Legolas hasta a Gandalf Gandalf podríamos atravesar las minas de Moria primer plano de Gandalf diciendo no tomar el camino de Moria a no ser que haya elección primer plano de Legolas diciendo hay algo que se aproxima primer plano de Boromir y de Aragorn que están también enseñando a Merry y a Pippin a luchar sobre todo el plano de Aragorn que está con la pipa y diciendo mueve esos pies es decir pasamos de planos grandes a planos más intimistas en Pasión de los Fuertes igual después del plano medio de los hermanos Herb entrando en Trum Tumston vemos un plano prácticamente de detalle o plano mejor dicho de Wyatt Earp como le están ya afeitando plano general plano medio primer plano o sea fijaros las equivalencias que hay en la planificación de Peter Jackson a la hora de realizar a la hora de realizar todo lo que son la planificación de sus películas a un modo muy clásico a un modo totalmente clásico por ejemplo en el Hobbit la presentación de Thorin escudo de roble en un viaje inesperado todos los demás enanos ya han entrado en bolsón cerrado y tocan a la puerta tocan a la puerta y es Thorin abre la puerta Bilbo y es Thorin pero Thorin no se comporta directamente como los demás enanos porque ojo él es un rey y al ser un rey al ser un rey él no puede presentarse a sí mismo sino que le tienen que presentar entonces es Gandalf quien dice quien dice precisamente a Bilbo te presento a Thorin escudo de roble entonces él directamente entra de un modo muy solemne porque es un rey y directamente le dice con que este es el saqueador o este es el hobbit es decir él no se comporta como el resto de enanos porque él es un rey tiene que diferenciarse del resto eso lo podemos ver esa planificación ese tipo de planificación lo podemos ver por ejemplo en las grandes películas de época clásicas ya no sólo por ejemplo en lo que queda del día o en regreso a Hogwarts End directamente sino por ejemplo en las películas de Luchino Visconti en Luis II de Baviera Luis II de Baviera al ser un rey no se presenta nunca a sí mismo sino que siempre le presentan es decir Peter Jackson lo que toma para la presentación de los personajes según sea su carácter precisamente según sea la función del personaje es cómo tiene que presentarlo es decir es un director Peter Jackson que mima la planificación y la presentación de los personajes eso es un claro ejemplo de lo que es directamente una presentación de personajes clásica que no es que no tiene nada que ver como los puede presentar por ejemplo Michael Bay Quentin Tarantino incluso yo te diría hasta hasta cierto punto Robert Zemeckis pero es una planificación por ejemplo que sí la obtiene mucho por ejemplo sin ir más lejos Steven Spielberg es decir Peter Jackson es un director que tira mucho del cine clásico un cine que a mí ya sabéis que me entusiasma tira mucho del cine clásico para la representación de sus personajes y de todo el detalle y la atmósfera de sus películas otro de los grandes ejemplos que tiene Peter Jackson que les diferencia por completo les diferencia por completo del resto de directores es por ejemplo la importancia que le da a la puesta en escena a la dirección artística a la dirección artística y al diseño de producción ¿qué diferencia hay entre todas estas todas estas cosas? la puesta en escena es como todo el conjunto que vemos en pantalla el tono es decir el tono de los personajes es decir la iluminación la dirección artística la interacción de los personajes es decir el tono o la puesta en escena de una película es un todo un conjunto para que nos hagamos todos una idea en la cabeza de lo que estamos viendo en general ¿cómo es por ejemplo la puesta en escena que hace por ejemplo Peter Jackson a la hora por ejemplo de abordar por ejemplo Hobbiton Hobbiton cuando en la comunidad de la Niño vemos que Gandalf va avanzando que ya lleva a Frodo en el carromato de repente vemos un plano donde vemos todo Hobbiton expuesto en toda su excelencia y plenitud es decir la casa de Hidro al final los caminitos todo 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 perfectamente comunicado ilvanado como él va recorriendo con el carromato todo es decir toda una serie de planos generales es decir planos generales para que nosotros nos hagamos una idea y nos ubiquemos donde estamos eso ¿en qué otra clase de películas por ejemplo lo podemos ver? por ejemplo sin ir más lejos en Ben-Hur de William Wyler en la película Ben-Hur por ejemplo de William Wyler cuando al principio de la película entran en Hoppa por la puerta de Hoppa todo lo que son las tropas romanas ¿qué es lo que vemos? todas las calles jornadas con gente mirándolo todo todo con planos generales para que veamos la magnitud de todo el proyecto cuando Ben-Hur entra en su casa ¿qué es lo que vemos? ¿detalles de puertas o de como os diría yo o de estancias? no vemos todo lo que es el decorado en general y luego ya planificar en lo que es la planificación ya iremos a los detalles pero se nos da una idea de todo lo que es el conjunto para que nos ubiquemos eso es una planificación típicamente de cine clásico típico de cine clásico otro punto más de clasicismo que le da Peter Jackson a sus películas es la estructura en actos que él realiza ya no sólo por ejemplo que nosotros sabemos que las películas están divididas en el primer acto o presentación de personajes el nudo y el desenlace eso es lo de siempre pero Peter Jackson en sus dos trilogías lo que hace es ampliar todos esos conceptos para que tengamos digamos en las tres películas de cada trilogía una presentación de los personajes de la manera más amplia posible y del mayor clasicismo posible por ejemplo en El Hobbit Un viaje inesperado ya tenemos presentados a los enanos ya tenemos presentados a Thorin pero luego aparte muchos de los críticos que decían no es que esta parte ralentiza esto yo la hubiera cortado que es por ejemplo la batalla de Azal Nubizar que es cuando Thorin cuando Valin dice precisamente había alguien al que yo podía llamar al que yo podría llamarle rey que es cuando le corta el brazo a Azal el profanador nos están contando a base de flashback muchos retazos del mismo personaje para que nos vayamos componiendo en nuestra cabeza una construcción del mismo y de todos aquellos elementos que van a componer el personaje y que entendamos en las posteriores películas el porqué de sus actos eso lo podemos ver también perfectamente en películas clásicas por ejemplo en lo que el viento se llevó lo que el viento se llevó sabéis que tiene dos partes hasta que llega Escarlata O'Hara y coge ojalá no no juraré que no volveré a pasar hambre etcétera 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 pero hasta entonces que hemos tenido una presentación del personaje de Escarlata O'Hara realmente magistral a través de una serie de acontecimientos que le han ocurrido para que luego en la segunda parte ese personaje actúe de una manera incluso muchas veces maquiavélica pero que nosotros sepamos el porqué de todo ello o sea fijaros cómo está construido el cine de Peter Jackson lleno de clasicismo otra por ejemplo otro gran ejemplo en las películas en la película del Hobbit tenemos los trece enanos en el libro los trece enanos Philly Killio Ingló Indori Nori tropecientos mil nombres son mencionados directamente así sin ninguna personalidad ni sin ninguna personalidad es decir directamente se les nombra eso cinematográficamente no se puede hacer porque no podemos tener doce o diez o siete o ocho personajes completamente planos hay que darle una personalidad a cada personaje hay que darle una personalidad pero si le vamos a desarrollar trece personajes casi nos quedamos sin metraje muy inteligentemente lo que hace Peter Jackson es aportar la personalidad del personaje a través del vestuario es decir el vestuario es el que narra la personalidad del personaje por ejemplo tenemos como se llama este no me acuerdo del nombre del personaje en sí mismo voy a ver si lo busco en uno de los libros que tengo aquí que digamos que su su personalidad está definida como os estoy diciendo directamente por su por su vestuario vamos a ver vamos a ver si le cojo donde está es precisamente este de aquí abajo pasa es que ahora no me acuerdo como se llama el ah se llama Bofur vale Bofur no tiene el personaje no tiene excesivas líneas de diálogo pero sabemos digamos que es el gracioso del grupo ¿por qué? por su vestimenta porque tiene un sombrero una especie como de alas de conejo muy grande tiene un bigote muy exagerado tiene una expresión siempre sonriente por lo tanto indirectamente le vemos y al verle decimos pues tiene pinta de gracioso por lo tanto su personalidad ya nos cae bien porque puede ser el simpático por ejemplo luego está Bofur creo que es el que es un poco más rellenito el que prácticamente no habla absolutamente nada pero digamos que es el más bonachón del grupo más bonachón porque le han le han pintado le han maquillado con coloretes con unas barbas muy exageradas o sea todo de una manera como muy estrafalaria es decir cada vestuario para que lo sepáis el vestuario también define a los personajes incluso como va vestido Thorin escudo de roble Thorin ya va vestido de una manera totalmente distinta al resto del grupo Thorin lleva ya una casaca con ribetes como dorados o plateados porque tiene que diferenciarse del resto de los demás porque él es un rey no forma parte del pueblo sino que él es un rey pero fijaos hasta donde llega la meticulosidad de Peter Jackson el personaje que más acompaña y que más personalidad tiene de los enanos precisamente quién es es Balin el de la barba blanca el más mayor de todos ellos el más mayor quién suele ser el más sabio por lo tanto es su consejero a través de la barba blanca y a través de que él es más mayor podemos deducir de que es un consejero y por lo tanto y por lo tanto ya saber que es el que va a dar los consejos y el que va a estar más al lado del que se supone que él es su rey eso también lo podemos ver por ejemplo en el señor de los anillos Aragorn va siempre vestido como el montaraz que es de una manera bastante harapienta pero tiene algo en su porte que le diferencia de los demás ¿qué es lo que diferencia de los demás montaraces? por ejemplo incluso de Boromir Boromir en el consejo del ron le dice a Aragorn ¿qué sabe un simple montaraz de estos aspectos y de estos asuntos? y Legolas al igual que en el viaje inesperado no presenta Legolas le dice es Aragorn hijo de Arathorn le debes lealtad es decir al igual que en el Hobbit Peter Jackson vuelve a utilizar la misma fórmula es decir el rey no se presenta a sí mismo sino que le presenta a otro fijaos como hay muchos parámetros que se van repitiendo pero que evidentemente obedecen a un clasicismo un clasicismo que hoy en día en el cine por desgracia se está perdiendo son detalles de director son detalles meticulosos que hacen especiales a las películas por eso os he dicho que esta no es no es un vídeo donde vayamos a exponer una crítica directamente a estos films lo que pienso yo de estos films ya lo sabéis sino que quiero reivindicar a Peter Jackson como director o uno de los últimos directores junto con Spielberg con Scorsese e incluso con Clint Eastwood que echa mano de los recursos técnicos narrativos clásicos y que han hecho único al cine hoy en día ya os digo que directamente estamos sobresaturados de una serie de películas que tienen la misma fórmula personajes estrafalarios que se hacen el gracioso y que directamente no llevan a nada pero lo que falta es personalidad en las películas las películas nos resultan entretenidas pero no nos llegan a calar no nos llegan a ahondar en el corazón la diferencia por ejemplo de todo ello un ejemplo muy paradigmático de ello es por ejemplo la versión que hubo de los diez mandamientos de 1956 de Cecil B. de Mil que todos conocemos protagonizada por Charlton Heston y la versión que hizo Ridley Scott que se llamó Éxodo, dioses y reyes la verdad es que todo pues se ha variado y trastocado de tal manera en el que ni Moisés es Moisés ni Ramsés es Ramsés porque es una película que no nos cuenta y no nos dice casi absolutamente nada es una sucesión de bonitas imágenes y de lujosos decorados pero prácticamente para dos horas y media de un espectáculo vacuo y vacío y eso es una auténtica lástima porque yo creo que Ridley Scott habiendo dejándonos perlas evidentemente hace ya muchos años como gladiator o como alien no nos puede tiene que narrar algo mejor tiene que narrarnos algo mejor otro de los directores que también narran al estilo clásico pero un poco a más ritmo sin tomarse mucho su tiempo es James Cameron pero bueno James Cameron ya hice yo un vídeo hablando de James Cameron lo tenéis aquí en el canal perfectamente podéis podéis verle y es un estilo que ya deriva más en lo que es el aspecto técnico de efectos visuales y de ritmo cinematográfico que ya no deriva tanto de lo que es el cine clásico en general yo por ejemplo estos días en el confinamiento he estado viendo muchas películas de cine clásico y me he parado a pensar que tenía que hacer un vídeo de este estilo porque aunque me he tirado toda mi vida viendo cine clásico hay una serie de parámetros que siempre se repiten en esta clase de cine sean los directores que sean era una manera de rodar una manera de presentar a los personajes una manera de que el público se identificase con ellos una manera de poder meterte de lleno en el film durante dos horas tres horas lo que durase la película porque los personajes estaban tan bien definidos que en ese momento en ese momento te identificas todo con ello yo me acuerdo cuando por ejemplo se estrenó Ben Hur o los diez mandamientos que muchos directores mejor dicho muchos críticos sobre todo los de los de chariés du cinema una revista de los de la novel back de los años 60 dijeron que cuánto tiempo nos va a hacer perder Hollywood en una sala de cine por tantas y tantas películas que duran tanto es que claro estamos hablando de proyectos muy importantes que conllevan muchísimo trabajo y que además tienen muchos personajes muchos personajes con muchas historias que contar con mucho pasado con muchas consecuencias y que todo eso nos proporciona una experiencia única me podéis decir por ejemplo después del retorno del rey en el 2003 que otra película épica de tres horas tres horas y media puede compararse en magnitud en magnitud y en buen hacer cinematográfico al retorno del rey ninguna por desgracia ninguna podréis decir a muchos sí bueno hay muchas que duran dos tres horas las últimas de los vengadores no tienen ni punto de comparación porque no estamos hablando de una progresión de personajes una progresión de personajes con elementos que les lleven al límite dentro de sus historias estamos hablando de unos personajes de unos personajes digamos de tebeo de cuentos de tebeo que se enfrentan a unas situaciones muy inverosímiles y que directamente su estereotipo su personalidad apenas cambia apenas varía pero por ejemplo fijaos la variación que tienen los personajes de Bilbo y el personaje de Frodo en las trilogías del Hobbit y del señor de los años respectivamente cuando a Frodo cuando a Frodo ya en los puertos grises le dice es que me tengo que ir con ellos dice es que salvamos la comarca y la tierra media pero no para nosotros Sam es decir como ha cambiado la mentalidad como ha crecido el personaje de Frodo a lo largo de tres películas magistrales en las del Hobbit mejor dicho por ejemplo la del Hobbit cuando Martin Freeman en Bilbo se va con los enanos se va con ese espíritu aventurero pero cuando le preguntan ¿quién es Thor en escudo de roble? él no puede contener las lágrimas no puede contener la voz o bueno mejor dicho él dice no le salen las palabras y dice era mi amigo y con eso ya es suficiente para él porque como lo dice Gandalf dice si vuelves no serás el mismo ya Gandalf en la primera película ya le está proponiendo al personaje y al espectador una progresión en el personaje muy grande todos los acontecimientos que va a ocurrir en la película le van a hacer cambiar por completo como ocurría en el gran cine clásico de siempre en todas las grandes películas 55 días en Pekín el puente sobre el río Kuai fijaos cuál es la psicología que tenía por ejemplo Ale Guinness por ejemplo en no os estoy comparando evidentemente el Hobbit o el señor de los anillos con el puente sobre el río Kuai digo la progresión del personaje digamos que es perfectamente comparable porque evoluciona progresivamente de estar prisionero en un campo de concentración y de enfrentarse a ellos a construir un puente para los japoneses y volverse completamente loco fijaos la progresión del personaje ahí o la personaje de Yuri Shibago en Doctor Shibago por ejemplo el personaje de Lorenz de Arabia es que hay multitud es decir las grandes historias las grandes películas se forjan cuando los protagonistas al principio y al final ya no son los mismos porque una serie de grandes acontecimientos han ocurrido en sus películas mejor dicho han ocurrido en sus historias y en las trilogías del señor de los anillos y del hobbit ocurre exactamente lo mismo de ahí también muchas veces la dedicación el amor que tiene Peter Jackson por sus personajes y la dedicatoria que tiene no me extraña que por ejemplo Steven Spielberg se quisiera quisiera utilizar su tecnología o que le produjese a él un film de aventuras tan sencillo como la de Tintín el secreto del unicornio para empezar a probar a Peter Jackson a ver cómo le iba no me extraña también por ejemplo que James Cameron para Avatar utilizar a la hueta propiedad de Peter Jackson para la evolución mejor dicho para la dirección artística Oscar incluido y para los efectos visuales porque ellos vieron en la figura de Peter Jackson una dedicación a su trabajo que no han visto a lo mejor en el resto de directores y ya no sólo por el tema económico sino porque no vamos a descubrir ahora no vamos a descubrir ahora nada nuevo pero sabemos que Steven Spielberg y James Cameron los productos que nos dan suelen ser productos muy pulidos muy trabajados por lo tanto ¿con quién se van a asociar también? con personas que también quieran darnos productos pulidos trabajados bien realizados pero sobre todo hechos con amor y con cariño y eso es lo que Peter Jackson nos da y lo que le diferencia muchísimo muchísimo del resto de directores de otra índole que están hoy en día en Hollywood por eso yo soy un férreo defensor de Peter Jackson lo que ocurre es que últimamente Peter Jackson a mí me está no decepcionando sino me gustaría decirle oye espabila y regálanos alguna película dirigida por ti desde la batalla de los cinco ejércitos hace ya seis años no hemos tenido una sola película suya hizo la de el documental este sobre la primera guerra mundial ellos no crecerán como estaban pintadas coloreadas todas las secuencias desde la primera guerra mundial produjo aquella película entretenida para mí por lo menos llamada máquinas mortales la produjo no la dirijo pero yo creo que el cine hoy en día necesita directores como Peter Jackson que sientan amor por sus productos que sientan cariño que sientan que nos van a dar realmente un producto de calidad que vayamos al cine y que independientemente que nos guste o no nos guste sepamos ver que son películas que se han realizado que se han realizado con un amor y un cariño realmente notables la productora que tiene Peter Jackson la Hueta tanto la Hueta Workshop como la Hueta Digital es una empresa que se forjó desde muy poquitas personas muy poquitas prácticamente desde los primeros albores de Peter Jackson en el cine Brian Depp agarrame esos fantasmas todo ello ahí van un poco a poco evolucionando pero claro para realizar ya los efectos visuales de estas dos trilogías que para mí son de lo mejorcito que ha dado Hollywood en lo que refiere a efectos especiales y fijaos si ya han pasado años del Hobbit no tanto pero del Señor de los Anillos ya ha pasado unos cuantos años todo ello es porque son un equipo digamos muy unido son como una gran familia que en los extras del Blu-ray que yo tengo todos se tratan de una manera muy familiar es decir todos se conocen todos se compenetran todos y eso a la hora de realizar un trabajo cualquier trabajo es muy importante es decir si nosotros trabajamos en una oficina es muy importante que si todos estamos haciendo un trabajo en conjunto sepamos compenetrarnos y sobre todo también que haya un buen ambiente evidentemente porque el rodaje de esas películas no ha durado tres o cuatro meses para las dos trilogías Peter Jackson utilizó dos años dos años y medio para la filmación de todas ellas por lo tanto estamos hablando de El Señor de los Anillos dos años de filmación tres años de montaje etcétera más escrituras del guión reescrituras marketing promoción ediciones extendidas para el doméstico seis siete años en la vida de un director para El Hobbit exactamente lo mismo otros dos años y pico montaje producción es decir lo mismo porque ha sido el mismo equipo técnico en una película en una trilogía que en otra independientemente del resultado o de los gustos que nos gusten más o nos gusten menos pero eran el mismo equipo técnico y era muy curioso ver como en los extras del Señor de los Anillos se les veía más jóvenes diez años más jóvenes que en los extras del Hobbit pero son los mismos Richard Taylor que es el dueño junto con Peter Jackson de ellos la Engila Dixon que es la como se ha visto la jefa de vestuario Philippa Boyens que es su colaborador habitual de escrituras de guión los técnicos de efectos visuales que ha habido también gente que han podido contratar porque evidentemente es una empresa que puede estar en expansión pero que el núcleo realmente de ello el núcleo realmente de ello siguen siendo los mismos y claro en todos ellos hay un cariño un amor hay una como os diría yo hay una vaya como lo diría yo hay un cariño hay un amor hay una camaradería que claro no es lo mismo decir yo voy a rodar esto y contrato a este equipo técnico o el productor me impone a uno o me impone a otro Peter Jackson los que dicen no yo hago esta película con mi equipo técnico con mis guionistas y la dirijo yo mismo y es esto o no es nada claro luego evidentemente es una política que llevó Stanley Kubrick que ha llevado Steven Spielberg que ha llevado James Cameron y desde el principio prácticamente del cine o desde los años incluso 40 Orson Welles Orson Welles luchó porque Ciudadano Kane porque Ciudadano Kane fuera estrenada tal y como él quisiera tal y como él quisiera y no cedió absolutamente para nada pero claro tuvo que lidiar con muchísimas clases de personas es decir sacar adelante un proyecto cinematográfico e incluso cuando cuesta cientos y cientos de millones de dólares es muy difícil y claro ahí está la tenacidad de una persona por decir yo tengo que hacer mi proyecto como yo quiero que sea no como que el productor de turno que seguramente no tendrá ni idea de cine porque es un digamos el dueño de una empresa que me va a proporcionar dinero me tiene que decir lo que yo tengo que hacer no, no te voy a financiar esta toma porque es muy cara no te voy a financiar esto porque es muy caro no te voy a financiar esto porque esto parece racista esto parece misógino esto parece no sé qué entonces eso ya no es una película ya no es la película de Peter Jackson ya no es la película de Spielberg ya no es la película de Cameron ya no es la película de Kubrick ya no es la película de nadie es un conglomerado de vete a saber qué por eso es muy complicado que los directores de Hollywood hoy en día tengan cierta libertad libertad que hoy en día yo creo que sí que tiene Peter Jackson porque todas las películas que ha estrenado hasta la última hasta la batalla de los cinco ejércitos dirigidas por él han sido todas un éxito yo por ejemplo aquí tengo guía oficial de la película de la desolación de Smaug sobre cómo se filmó y todos los detalles que se tuvieron en cuenta para la filmación storyboards pruebas de maquillaje pruebas de vestuario decorados en sí mismo todo esto es un trabajo tan sumamente titánico tan sumamente grande que claro tienes que tener una cabeza muy bien amueblada por eso cuando vemos por ejemplo en el cine clásico veíamos esos planos tan magníficos con los decorados eso está realizado por auténticos artistas pero dirigido también por un auténtico artista prácticamente se puede decir lo mismo de Peter Jackson y de estas películas es decir cuando nosotros entramos en Rivendell o cuando nosotros vemos las maquetas de Minas Tirith o cuando por ejemplo entramos en ese grandísimo decorado que es el bosque negro del Hobbit en la desolación de Smaug o el interior de Erebor o por ejemplo el pueblecito de mejor dicho la ciudad la ciudad valle completamente destruida cuando los orcos en la batalla de los cinco jarditos están arrollándolo todo claro todo eso son muchos detalles tenidos en cuenta con esos prólogos que tienen con tanta gente maquillada con el vestuario con todo eso todo eso no lo hace cualquier director no lo hace cualquier director porque detrás de cada plano detrás de cada personaje detrás de cada vestuario hay una decisión que el director tiene que tomar este vestuario me gusta este no me gusta esto tenemos que hacerlo de esta manera a ver qué qué opina cómo podemos iluminarlo no es por ejemplo como Woody Allen que llega al interior pone las cámaras yo bueno pues películas de Woody Allen reconozco que son muy buenas pero claro Woody Allen puede hacer una película al año evidentemente porque eso es muy fácil de hacer al menos desde el punto de vista en comparación con esta serie de producciones pero cuando nosotros vemos todos esos detalles de esas maquetas cuando vemos esos movimientos de cámara tan arriesgados cuando vemos los movimientos de los extras de los personajes del maquillaje todos son horas y horas y horas de decisión es decir maquillar a un actor ponerle una peluca o ponerle un vestuario no consiste en llegar meterle en la caravana desde el primer día y venga ponte esto 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 no todo eso conlleva muchas decisiones por ejemplo Cate Blanchett cuando hizo las dos trilogías le estuvieron probando decenas y decenas de 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 vestidos a ver cuál le quedaba bien para causar un determinado efecto a ver cuál será el que le ajustaba mejor y claro veías constantemente a la diseñadora de vestuario pues poniéndole alfileres por una parte alfileres por otra todo que quedase bien y ojo todo eso que luego le gustara a Peter Jackson que le gustara al director de decir vale de acuerdo pero yo cuando te ilumine de esta manera lo que quiero es que el vestido quede como más vaporoso porque quiero que Galadriel tenga un aspecto como en esta película como un tanto como fantasmagórico como etéreo entonces no podemos no puede ser un vestido muy ceñido tiene que ser un poco más vaporoso más sueldo por lo tanto tenemos que achicarle achicarle un poquito y no moldear demasiado su figura pues ahí tiene que estar la diseñadora vestuario para soltarle los alfileres quitarle de aquí quitarle de allá etcétera por ejemplo el personaje de Tauriel tan criticado es un guerrero por lo tanto no le podemos poner una ropa o un vestuario como muy élfico muy de muy de gala sino que tiene que ser un vestuario más holgado más holgado porque corre, viene hace, deshace salta, brinca y todo eso y que se sienta cómoda con todo ello y claro todo eso son muchas pruebas de vestuario el casting es que claro realizar estas películas es muy complicado yo no sé si tenden yo creo que ya no va a ocurrir pero yo creo que Peter Jackson hombre espero que nos deleite alguna vez con otra película suya espero que se ponga un poco las pilas y nos haga pues evidentemente una película ya no digo de la Tierra Media podría hacer por ejemplo Los hijos de Huring o podría hacer Beren y Lucien o La caída de Gondolin como si fuera otra trilogía que le llevase más tiempo Peter Jackson no es mayor tiene cincuenta y tantos años puede hacerlo perfectamente pero claro también conlleva una carga de trabajo muy grande muy grande muy grande pero espero que si no nos brinda otras películas de la Tierra Media que yo creo que Peter Jackson nació para la Tierra Media yo creo que lo que Peter Jackson tiene que hacer es darnos nuevos productos para deleitarnos porque es uno de los pocos directores hoy en día que son unos grandes narradores unos grandes montadores unos grandes contadores de historia y unos gran hacedores hacedores de un buen hacer cinematográfico que no hemos tenido en mucho tiempo sería una pena que Hollywood hoy en día dándonos productos completamente como comida rápida no nos deleitara con un si fuera un símil por ejemplo un restaurante me gustaría entrar en un restaurante con un buen chef para poder comer algo en condiciones no que tuviésemos que ir otra vez al Burger King a comernos hamburguesas yo no quiero ver películas en bucle una detrás de la otra todas iguales sino sinceramente os lo digo de verdad el cine va a perder va a perder un como diría yo un espectador en mi persona en mi persona películas por ejemplo tan notables como fueron Puñales por la espalda o Mujercitas han sido ninguneadas ninguneadas por completo con un muy buen hacer cinematográfico detrás de las cámaras han sido ninguneadas en los premios en la academia y todo eso por productos rápidos por productos políticamente correctos por productos que sinceramente yo creo que no merecen la pena ser premiados ahí está también mi polémico vídeo que hice pero yo creo que habría que apoyar directores por ejemplo como Peter Jackson como Cameron como Spielberg que también ya va teniendo sus años evidentemente Spielberg tiene 74 años y claro tampoco podemos pedir de Spielberg una película como cuando tenía 30 o 40 por ejemplo con En busca al arca perdida o con el resto de películas de Indiana Jones o con Tiburón porque él era un chaval ahí de 20 y tantos años o con El imperio del sol o con la lista de Schindler que ya tendríamos por 50 pero es que Steven Spielberg ya tiene 70 y tantos años a Spielberg se le puede estar terminando el fuelle y ¿qué otro director puede ser además de Spielberg que nos haga soñar? yo creo que Peter Jackson podría ser su auténtico sucesor su auténtico sucesor si él se pusiera las pilas lo que ocurre es que Peter Jackson se ha como a James Cameron se ha aburguesado y dos de los mejores directores contemporáneos que tenemos porque ¿cuántos años han pasado desde Avatar? 2021 ahora se vuelve a retrasar por lo del COVID el rodaje de Avatar 2 ni digo ya las secuelas ¿lo veremos algún día? es una pena yo cuando veo películas de cine clásico y veo la lista de películas de Billy Wilder por ejemplo 20 o 30 obras maestras Irmala Dulce Bésame tonto La vida privada de Sherlock Holmes El apartamento Perdición no sé qué dices que filmografía tan maravillosa tenían estos directores ves la filmografía de Alfred Hitchcock con la muerte en los talones y cosis los pájaros frenes y 39 escalones vértigo y ves otra filmografía de obra maestra tras obra maestra nosotros tenemos ahora buenos directores contaditos con los dedos que te hacen 4 o 5 películas tienen un éxito y ya se aburguesan y yo creo que me serían un tirón de orejas es decir sé que tu película ha recaudado mucho dinero pero por favor para los cinéfilos del mundo sigue dándonos buenos productos que los sigamos no declines la dirección en otro director y yo creo que el fracaso de Mortal Angels a nivel comercial yo creo que se debe en parte un poquito a que Peter Jackson no la dirigió él si lo hubiera dirigido él un poco más con su carisma y en eso que en la dirección de Christian River si podemos ver retazos de Peter Jackson hubiera pasado de ser una película entretenida y maja a ser una buena película King Kong la versión que hizo en 2005 si no lo hubiera dirigido él hubiera sido un remake más como la película de Kong esta que tuvimos hace 2 o 3 años que es un bodrio de una hora y media poco más de una hora y media en la que prácticamente no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada no hay muchos bichos vemos sí al final una lucha con una especie de lagarto cadavérico gigante pero que no tiene la esencia del cine de aventuras clásico como nos lo da por ejemplo Peter Jackson en King Kong en el que se ha estructurado la película en 3 actos primero las aventuras en el barco luego en la isla y luego al final todo lo que ocurre en Nueva York todo lo que ocurre en el barco apela a las mejores películas por ejemplo como El tiempo en sus manos como El temible burlón en donde una serie de personajes tienen aventuras dentro del barco y acontecimientos dentro del barco que luego esos acontecimientos pasan directamente a todo lo que es la isla cuando se encuentra con los insectos con los dinosaurios cuando tienen con todos los encuentros con King Kong todo es cine clásico narración clásica clara, pura y cristalina en estado puro pero claro pero una película de aventuras de 3 horas maravillosas como King Kong solo hay una solo hay una con ese buen hacer solo hay una con esos personajes con esos personajes que cada uno digamos tiene su vertiente psicológica que cada uno tiene una función específica que no hay personajes de relleno solo hay una por lo tanto yo creo que deberíamos de reivindicar películas como El Hobbit como El Señor de los Anillos como claros ejemplos de lo que un gran director es capaz de hacer claros ejemplos de lo que un director con una capacidad mental superior al resto es capaz de hacer dentro de darnos una gran película una película de evasión una película con una planificación exquisita una película con una banda sonora que tiene momentos poéticos que tiene momentos dramáticos que tiene momentos humorísticos que tiene todo ello y un director que es capaz de llevarnos y transportarnos a la Tierra Media y más allá y mucho más más allá más allá de enseñarnos El Bosque Negro El Bosque Viejo Dol Guldur Isengar Erebor Minas Tirith Moria Jovitón todos esos mundos y además creados con una verosimilitud que parecen reales que lo puedes tocar ¿Por qué? He ahí el detallismo de ese director y si esas películas son tan palpables tan palpables a nivel de producción eso no lo tiene prácticamente ningún otro director hoy he estado viendo una película que han puesto de acción en televisión todas son iguales explosiones disparos violencia sangre más sangre decimos bueno si eso es lo que quiere la gente por eso yo si el cine va degenerando y perdiendo por así decirlo ya no clasicismo sino perdiendo las buenas maneras de hacer las cosas el cine va a perder va a perder un espectador que voy a ser yo la pena es que bueno pues del cine clásico ya queda poco de ese clasicismo directores por ejemplo como Martin Scorsese ya no le quieren producir como películas como el irlandés tiene que irse a una plataforma como Netflix Woody Allen ya ha tenido sus problemas con Netflix Steven Spielberg ya es mayor y Peter Jackson y James Cameron se nos han aburguesado yo espero que podamos disfrutar de estos grandes directores espero que nos sigan dando grandes películas como anteriormente han hecho y sobre todo que podamos disfrutar de un cine distinto de un cine de evasión pero un cine bien hecho yo me he leído todos estos libros como se hizo La desolación de Smaug guía oficial de la película como se hizo El señor de los anillos la trilogía al completo el proceso es realmente increíble y luego tengo del Hobbit varios libros de este estilo que es crónicas y pone el arte de la guerra y en este libro así de gordo te explica la planificación que tuvo Peter Jackson a la hora de realizar la batalla de los cinco ejércitos muchos listillos de Tolkien dice no bueno es que una batalla que dura tres o cuatro páginas la ha transformado en bueno pero ahí está lo bueno es decir si nosotros buscamos lectura en un libro vamos a encontrar una descripción pero aquí lo bueno en el cine es ver épica y épica de la buena sin ir más lejos por ejemplo os voy a enseñar una cosa que solo viene en la dirección extendida a ver si doy con ello y que realmente yo cuando la vi en la dirección extendida pues me dejó absolutamente con la boca abierta a ver dónde estaba porque ni siquiera me lo me lo esperaba a ver si doy con ello si me esperáis cinco minutos os lo digo vamos cinco minutos cinco segundos a ver si doy con doy con ello porque realmente es que es es digno de ver vamos a ver si doy con ello un segundito porque es que tiene tal cantidad de información de lo que son las armaduras de lo que son la planificación de los encuadres de lo que son las armas de lo que es todo que realmente es absolutamente apabullante y claro una producción a este nivel evidentemente no lo vamos a ver así como así vamos a ver si doy con ello creo que ya está por aquí pues nada más y nada menos que esto un carro de batalla ahí lo tenéis un carro de batalla que ese fue uno de los diseños que se volvieron a realizar para la película un carro de batalla para los enanos precisamente cuando bajan de la colina y que se enfrentan a los elfos es decir Peter Jackson quiso ir siempre como director ambicioso un paso más allá porque todo director que tiene digamos ambición por su proyecto y cariño no quiere sólo únicamente centrarse centrarse en lo que a lo mejor él ha escrito sino que quiere decir lo siguiente vamos a hacer esto pero vamos a hacerlo un poquito mejor vamos a aportar un poquito mejor siempre buscando la perfección que era lo que hacía realmente directores como Orson Welles o como Stanley Kubrick es decir vamos a jugar una baza un poquito más vamos a intentar sorprender al espectador un poquito más todo ello todo ello es en base a un director que se llama Peter Jackson y que yo creo que producciones como las del Hobbit como las del Señor de los Anillos o como películas suyas como la de King Kong por ejemplo pues son un claro ejemplo de lo que debería ser ya no sólo cine de género o cine de aventuras o cine de fantasía sino cine en el más amplio sentido de la palabra como todo lo que se oye diciendo en el vídeo de lo que refiere a presentación de personajes desarrollo de los mismos progresión de todos ellos planificación montaje protagonismo banda sonora puesta en escena y hoy en día llena de películas de personajes con los calzoncillos por encima y con capas donde estamos acostumbrados a estereotipos a que te diría yo a música enlatada porque todas las bandas sonoras son iguales a personajes que que vamos que ya sabemos cómo van a reaccionar a reaccionar a todo que es muy predecible todo muy mecánico directores como este y producciones como estas yo creo que realmente el cine yo creo que de largo las necesita de sobra espero que os haya gustado el vídeo no sé si estaréis de acuerdo conmigo en esta reflexión que os he hecho basándome evidentemente en las producciones de la tierra media de Peter Jackson pero lo que quería comunicaros es precisamente eso el cine necesita hoy en día digamos una renovación profunda en su clasicismo volver a antiguos cánones de presentación de personajes y de desarrollo de historias porque lo que vamos peligrosamente Hollywood es a un esquematismo dictado por lo social y lo políticamente correcto que realmente está matando el cine es muy posible que Martin Scorsese tenga toda la razón de lo que está diciendo que Disney está matando el cine precisamente por eso lo decía porque por desgracia el clasicismo está muriendo pues yo desde aquí reivindico a través de la figura de Peter Jackson un clasicismo que nunca debería de morir porque cuando muera este clasicismo directamente el cine morirá hasta mañana y ¡Gracias!